de él vamos a poder solucionar todas estas problemáticas que venimos arrastrando desde años atrás. Le cedo las palabras al senador. Muy buenas tardes, estaba ya, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer esta invitación, con mucho gusto cuando me invitaron yo acudiría, pero dije que sí acudiría, con mucho gusto, y pues como bien lo ha dicho el secretario general, estamos en la mejor disposición de buscar los mecanismos de diálogo con la Secretaría de Educación Pública y lo que podamos hacer, porque somos convencidos de que los derechos que ya se adquirieron, quienes ya están pues pacificados, quienes ya están cuidados, pero también en aquellas personas que ya tienen laburando varios años y que por alguna razón, pues básicamente de indigencia, de no querer hacer las cosas como se deben de hacer, no se les ha basificado. Bueno, yo me he puesto la orden, desde luego que no quisiera yo decirles a ustedes que están totalmente en manos de un servidor, ni mucho menos, pero que sí, de manera conjunta con los sindicatos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que por lo menos en el ámbito federal nos escuchen y nos apoyen para lograr, por ejemplo, en el convenio este del 60-40, que se logre algo de la basificación, como se está haciendo, por ejemplo, hoy a nivel nacional en materia de salud. Lamentablemente Chihuahua no se adhirió a este convenio, pero los estados de la República donde se hizo la adhesión al Insabi, hoy muchísimos, miles de trabajadores de la salud que habían estado como eventuales durante muchos años serán basificados, porque esa es la política que tiene el gobierno federal, pues de respetar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, no quisiera yo extenderme, más bien agradecerles de veras esta invitación, esta oportunidad, decirles que estamos a sus órdenes, que estaremos en una comunicación permanente aquí con Ricardo, y que estaremos informándonos cuando sea necesario, cuando nos inviten de los avances, de lo que vayamos logrando. Pero que tienen nosotros, tienen un aliado que estará, y yo le he dicho aquí al secretario que nuestras oficinas en la Ciudad de México las considere como oficinas del sindicato, y que lo que podamos hacer para mejorar las condiciones por los derechos que ustedes ya adquirieron, porque no es un regalo, aquí no estamos hablando de que se les esté regalando nada, de que se les esté haciendo un favor, ustedes trabajan, se esfuerzan para sacar adelante a su familia, y tenemos una legislación en México desde 1917 que debe proteger al trabajador, y que simple y sencillamente tiene que respetarle los derechos que va adquiriendo. Por eso no es válido, de repente, hacerse ojo de hormiga y no respetar los derechos que son de ustedes. Finalmente no es, perdón que sea tan reiterativo, no es un regalo, es simple y sencillamente reconocer y respetar derechos que han ido adquiriendo gracias a su trabajo. No sé, pues sería lo que yo diría que no quisiera extenderme, pero agradecerles que me den la oportunidad de estar aquí en la asamblea, es un honor para mí estar aquí, y bueno, ya aquí, pues ya está ya lo que ustedes dirán, yo respeto aquí el mecanismo que ustedes determinen. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, señor Senador. Yo le pido una pregunta.